muy pero muy buenas para todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de 365 cine yo soy marcelo y hoy te voy a mostrar esta edición 4k ultra hd más blu-ray de tiburón el clásico de steven spielberg de los años 70 bueno podemos ver que es una edición que viene en una caja con un el cover de cartón lenticular dentro tiene un boclet ahora lo vamos a recorrer y como vamos a ver el cover es muy lindo tiene la ahí se mueve la mandíbula del tiburón le da un efecto de profundidad muy lindo es la edición limitada para el 45 aniversario de la mítica película de maestro steven spielberg bueno aquí tiene un boclet y la caja de blu-ray bueno la vamos a abrir si mostramos el contenido tiene un disco 4k ultra hd y un disco blu-ray pero bueno además del atractivo cover que tiene tiene el libro este que lo vamos a objear un poquito lo vamos a ir viendo vamos a ir este bueno charlando de las especificaciones técnicas de la película de un poquito de los extras bueno como vieron son dos discos viene con sonido inglés dolby atmos y también tiene la opción de español latino para latinoamérica 5.1 así como también los subtítulos en español para los que estamos en latinoamérica tiene este arte en plaz y dolby vision en su remasterizado para el formato 4k ultra hd vamos a recorrer un poquito el libro qué jovencito estaba steven acá acá tenemos bueno una introducción del productor richard zanak bueno todo empezó con un tiburón una novela de peter benshley bueno como ustedes saben tiburón fue adaptada a una novela pero bueno se ha hecho la historia conocida con la película de stilber obviamente bueno acá tenemos el cast roi shader richard dreyfus robert joe todos los que han participado en la película música de john williams la música inolvidable de tiburón que ha sido citada y parodiada infinidad de veces bueno acá lo tenemos al maestro uno de los grandes directores de la historia del cine bueno tiene lindas fotos ahora tenemos al protagonista roi shader y aquí interesante acá tiene una movie trivia que dice la línea de diálogo más famosa de la película fue improvisada por roi shader cuando dice vas a necesitar un barco más grande increíble no lo sabía eso bueno acá tenemos a peter dreyfus acá lo tenemos al robot joe bueno acá habla un poquito del guión del cast las locaciones la producción acá habla el score de john williams una verdadera genialidad mira acá tenemos un storyboard de el tiburón qué bueno muy interesante bueno con respecto a los extras que bueno hacen también a lo que es esta edición porque es muy interesante ver cómo se hizo la película y demás tiene un making of de dos horas súper súper interesante tiene otro documental que se llama el impacto y legado de tiburón tiene otro que nos habla de cómo se restauró la película para esta edición aniversario incluye escenas borradas también los trailers desde el set storyboards bueno acá también en el libro están los storyboards muy buenos los storyboards bueno acá se ve cómo sirven los storyboards para planear cómo se van a desarrollar las escenas cómo las van a filmar qué es lo que quiere hacer el director bueno muchos usan los storyboards como una herramienta fundamental para diseñar las escenas pensarlas crearlas muy buenos acá tenemos el monólogo de quint claro es como un extracto del guión pósters acá tenemos distintos pósters en distintos idiomas muy bueno este en italiano no lo había visto nunca los cualos este está en un idioma que no no podría descifrar cuál es pero muy bueno acá tenemos más bueno este es en francés le den de la mer tiburón en español otro jose acá tenemos otro diseño estos deben ser claro los US advertisements o cómo se publicó en Estados Unidos bueno estos deben ser los avisos que salían en el diario promocionando la película el legado de tiburón la restauración de un clásico en fin está lindo el booklet muy interesante muy vistoso así que bueno espero que les haya gustado este unboxing por supuesto los invito como siempre a suscribirse al canal todas las semanas subimos videos nuevos con unboxings reviews y demás de cine así que si sos coleccionista y te gusta el cine te invito a que te suscribas para recibir las notificaciones de nuestros videos así que bueno muchas gracias y nos vemos en el próximo adiós